Ahora en contacto y en diálogo que vamos a arrancar ahora con Delfina Rossi, que es hija de quien fue un poco el propulsor, junto con un cuerpo de gente, en el diseño de la ley de emergencia alimentaria que se va a tratar finalmente, si se da acuerdo, mañana en el Congreso. Delfina es economista, tiene especialidad en el tema, en la materia y nos puede explicar de qué se trata la emergencia alimentaria en este proyecto. Delfina, buen día. Hola, muy buenos días, ¿cómo les va? Bien, decíamos esta introducción, no sé si tuviste la oportunidad de escuchar el discurso, pedacitos, fragmentos de las frases que decía Luis Miguel Echeverri en La Rural, dando por sentado que la emergencia alimentaria como que estaba en vigencia y como que los merenderos y comedores del país en realidad estaban recibiendo ya la ayuda. ¿Para qué y quiénes quieren que se dicte la ley de emergencia alimentaria? Bueno, lo primero que hay que decir es que existe una ley de emergencia alimentaria nacional que rige desde diciembre, desde el 2002, después de la crisis del 2001, y la propuesta que se va a discutir mañana acá en los diputados es, en Cámara de Diputados, en la sesión extraordinaria, es justamente que se prorrogue esta ley hasta el 31 de diciembre del 2022, ¿no? Entonces, digo, el ministro dice que existe una ley vigente, el problema es que, por un lado, esta ley le da un marco a las emergencias, lo que sirven es para que el Ejecutivo tenga un marco de actuación en esa línea, ¿no? Para poner otro ejemplo reciente, por ejemplo, parte de las políticas de control de cambio que aprobó, que reintrodujo el ministro Lacunza después de las mega devaluaciones que nos hicieron vivir pospaso, están enmarcadas en la ley de emergencia económica también del 2002, ¿sí? Entonces, le da determinado marco al Ejecutivo de poder actuar con unos lineamientos que discute el Parlamento Nacional. Dicho esto, lo que se propone no es solamente la prórroga de esta ley de emergencia alimentaria hasta el 2022, que le permitiría al Ejecutivo dar respuestas inmediatas a partir de decretos, simplemente, ¿no? Sobre la necesidad de que toda la población pueda comer adecuadamente, sino que también se dice un poco, bueno, en qué línea tiene que ir esto. Particularmente se pide, ¿no? Y les leo textual, un incremento de emergencia como mínimo del 50% de las partidas presupuestarias vigentes del corriente año, es decir, 2019, correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición. Es decir, todas aquellas políticas públicas nacionales que vayan orientadas a garantizar la alimentación y la nutrición deben aumentarse en un 50%, ¿no? Supongo que después acá habrá una discusión de si es comedores, si para mí, a mi entender, aquí también se debería incluir el incremento de la Asignación Universal, porque sabemos que es la política expresa para garantizar la alimentación de los chicos en las casas, y hoy con la que cobra una Asignación Universal, un nene de 10 años, por ejemplo, para medir la canasta básica alimentaria y la canasta básica total, ¿no? Sobre todo la alimentaria, se mide los nutrientes que debe consumir esa persona y los precios de los alimentos. Bueno, hoy un nene de 10 años que tiene que consumir tantas cantidades de nutrientes, con la Asignación Universal solo puede comer 10 días, ¿se entiende? O sea, no alcanza ni siquiera para cubrir, no que vaya a la escuela y que tenga zapatillas de ser niño o niña. Estamos hablando de que la Asignación Universal no está pudiendo cubrir necesidades básicas alimentarias, esa es la gravedad, ¿no? Entonces, la ley que se discute acá, insisto, prorroga la emergencia alimentaria y se le dice específicamente que aumente las partidas respecto a alimentación y nutrición en un 50%, ¿no? Y además se exige a la CIGEN, a la Sindicatura General de la Nación, que audite al Poder Ejecutivo Nacional para garantizar este aumento y la necesidad de que el Estado dé una respuesta a la emergencia alimentaria actual. Delfina, con tu experiencia, con haber vivido mucho tiempo en Cataluña, estudiado en Londres, en Texas, bueno, teniendo un recorrido también muy interesante desde lo académico, ¿cómo explicas este fenómeno argentino? Seguramente sea para una respuesta de tesis doctoral, pero lo decíamos recién, son 400 millones de habitantes que la Argentina podría darles de comer y estamos, en contraposición, hablando de emergencia alimentaria. ¿Cómo se explica un poco ese fenómeno? Bueno, yo creo que el mayor problema en la Argentina, y a un ejemplo comparado, es que justamente exportamos alimentos, ¿no? Y no está muy regulado para qué usamos la tierra y cómo el campo y la producción nacional tiene que garantizar lo que llamamos la soberanía alimentaria, ¿no? Entonces, si compite el precio de la soja internacional con la producción de manzanas, bueno, hay zonas en donde claramente van a dejar de producir alimentos para el consumo nacional y la tierra se va a destinar a producir soja que rinde más, ¿no? Entonces, hay un problema de no poner la soberanía alimentaria como una exigencia de política pública nacional. En el fondo, yo creo que se debería discutir en el famoso acuerdo nacional. Para decirlo en términos comparados, la Europa de la posguerra y la Unión Europea, la política que aúna, y la principal política de la Comunidad Económica Europea, que después da lugar a la Unión Europea y a la integración económica de la región, es la política agraria común. Es decir, se subsidia y hace más de 70 años casi que la Unión Europea subsidia y tiene una política pública para que los campesinos puedan seguir trabajando en el campo para garantizar la soberanía nacional, para la soberanía europea alimentaria, para que haya una industria agroalimentaria que realmente pueda distribuir, etcétera, etcétera, ¿no? Si uno va al supermercado hoy, no sé, yo viví en Barcelona, en Barcelona, el litro de leche sale más barato que en Argentina, más allá de la devaluación, ¿no? Si vos vas a Estados Unidos, el galón de leche, que se venden por galones, que son esos pan grandes de casi 3 litros y medio de leche más o menos, cuesta más barato que el litro de leche acá. Claro. Entonces, es un problema, es un problema de cuál es la prioridad y cómo se regulan esos precios. Y además, particularmente, en este gobierno, en donde la inflación que hemos tenido es producto de las devaluaciones, se ha concentrado esta inflación, este aumento de precios generalizados en los alimentos. Entonces, son las capas populares las que más están pagando los costos de este modelo económico. Claro. Bueno, Delfina, el presidente decía, si quieren ampliar o cambiar la ley de emergencia alimentaria, estamos disponibles. Bueno, previamente, Echeverria había dicho que había gente que estaba haciendo campaña, que era lamentable que la gente haga campaña con el hambre y con la ley de emergencia alimentaria. Vos estás acompañando a tu papá, que es uno de los referentes, entendemos, de los impulsores de la ley de emergencia alimentaria. Bueno, ¿qué opinás? ¿Qué tipo de respuestas al respecto con estos dichos? Bueno, la verdad es que se espera que después de la devaluación que nos están, de la devaluación después de las PASO, la pobreza llegue al 38 o 40% de la pobreza por ingreso de la población y la indigencia, que es esto, no tener ingresos suficientes para poder comer, llegue al 10%, ¿no? Entonces, eso con datos del INDEC, si ni siquiera modificar la canasta, cómo medimos esta canasta, porque la famosa encuesta nacional de gastos del hogar, que tienen ellos los microdatos para publicarlos, no está siendo publicada, yo creo, porque se modificaría esto de la inflación y los límites de la pobreza, ¿no? Sabemos también, según un informe de UNICEF, que el 48% de niños, niñas y adolescentes son pobres desde una perspectiva multidimensional, no solamente desde el sentido monetario, generalmente eso quiere decir que o no tienen para comer, o no van a la escuela, o viven en condiciones nefastas, con déficit habitacional, ¿no? Entonces, esa es la realidad, y esa realidad es producto de determinadas políticas. Entonces, me parece que decir que la pobreza, el hecho de que mucha parte de nuestra población no pueda comer, de que no haya alimentos en los merenderos, etc., no es política, bueno, es también la manera que tienen de no hacerse cargo que las políticas económicas que este gobierno adoptó desde diciembre del 2015, desde la desregulación financiera, desde el endeudamiento masivo externo, de ponernos como objetivo el déficit cero, reduciendo la presencia del Estado en la economía, en la sociedad, de desfinanciar las provincias, de desfinanciar los programas educativos, de dejar de mandar recursos para generar escuelas y lugares de contención. Bueno, esas fueron sus políticas. Claro. Sus políticas se van a... Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué esto pasa ahora, Delfina? Está recién declarado el presidente. Ok, si quieren cambiar, si quieren agregar, sacar algo. De hecho, esta tarde hay una reunión previa a lo que en principio, si hay quórum, tratarían mañana en el Consejo. Si te parece, escuchamos un fragmentito de lo que decía el presidente Mauricio Macri hace instantes nomás en esta apertura al diálogo de lo que es la ley de emergencia alimentaria. A ver. Vale. La emergencia está desde el 2002 y hay herramientas suficientes para atender todas las cosas. Carolina Stal le está siempre ayudando en aquellos que tienen la obligación primaria que son los gobernadores, pero estamos siempre para asistirlos y si quieren cambiar, ampliar el proyecto, estaremos disponibles. ¿Qué pasa si existe esta reunión? ¿Qué pasa de frente de todos y de la oposición en general? Si tienen que sentarse a modificarlo, a cambiar y a llevar adelante estas cuestiones, estos detalles que nos estás explicando vos de lo que implicaría la extensión de la ley de emergencia alimentaria. La verdad que no sé exactamente cómo están yendo estas negociaciones. Sí tengo el proyecto del Antimido y es súper específico sobre el aumento del 50% de las partidas. Luego habla de facultar al jefe de gabinete sobre cómo hacer este aumento es indispensable y de que tome las medidas pertinentes. No, me parece que le da un marco al Ejecutivo Nacional mismo al presidente Mauricio Macri para actuar en consecuencia. Después la responsabilidad es del Ejecutivo. Entonces, el Congreso le está diciendo al presidente de la Nación hágase cargo, yo lo faculto a usted a resolver esta situación y es más o menos de esta manera. Las herramientas concretas va a ser una discusión que me parece que tiene que llevar a cabo el presidente y en todo caso la ministra de Desarrollo Social con las organizaciones sociales que, por cierto, las semanas anteriores también estuvieron acampando frente al ministerio y no son atendidas. Entonces, que nos digan que sí, que están disponibles. Bueno, la verdad es que cuando las organizaciones sociales estuvieron ahí muchas no fueron atendidas. Y recordemos que el día martes el presidente Mauricio Macri anunció medidas de alivio con la, por ejemplo, famosa reducción del hilo de alimentos. Dijo que iba a convocar al Consejo del Salario para fijar nuevamente el salario mínimo interprofesional y móvil y, digamos, todavía no tenemos respuesta de cuál es el aumento que se va a generar. Digo, ayer dije, Dante Sica salió a decir que bueno, que va a haber el bono de 5.000 para los privados, pero no es que hay una respuesta generalizada con los actores que correspondan. Entonces, de echarle la culpa o pretender que la oposición sea la responsable cuando el gobierno tiene las herramientas para solucionar el problema y lo debe hacer. A ver, se cortó un poco la comunicación. Estábamos hablando con Delfina Rossi, economista, ahí vemos docente, es el referente de Frente de Todos, es hija de Agustín Rossi, que es el impulsor de la Ley de Emergencia Alimentaria. Javi, vos querías preguntarle algo. Sí, Delfina, creo que te tengo de vuelta. Te aprovecho como economista preguntarte un poco la situación del mundo hoy, un mundo que tiende al proteccionismo, que Gran Bretaña quiere irse de Unión Europea con este famoso tema del Brexit, la escalada de la guerra comercial entre China y los Estados Unidos. Digo, es un contexto mundial también complejo para entender un poco toda la vorágine nuestra, ¿no? Sí, como decís, se está perfilando cada vez de manera más clara este mundo bipolar con la presencia de China y Estados Unidos. en este sentido es complejo para países de renta media como la Argentina situarse en este modo contexto. Ayer también veíamos el anuncio por parte del presidente, bueno, del gobierno nacional de cierto acuerdo con China y que se suma al tema de autopartes con Brasil. Bueno, hay un interés por parte del gobierno nacional de cerrar ciertos acuerdos, pero la realidad es que mirándose al futuro y a lo que se viene me parece que no se va a poder pretender que la economía argentina arranque simplemente por un boom de comodities o una mejora de los precios a nivel internacional, sino que va a requerir mucho de una sintonía fina y activar el mercado interno para que las empresas argentinas vuelvan a producir y sean capaces de exportar en el mediano plazo. Bueno, listo, Delfina, te agradecemos por tu tiempo, por tus minutos, la verdad que es un gusto escucharte y bueno, metiendo un poco de luz a una situación bastante compleja que hoy vivimos. Sí, pero fundamental esto, arrojar un poco de luz porque es una terminología que se viene instaurando cada vez más y por ahí el ciudadano de a pie común no sabe, bueno, pero por qué quieren que se declare la emergencia, qué implica que se declare la emergencia alimentaria, a quién favorece, a quién ayuda, por qué el gobierno lo niega, por qué desvía la atención o da o quiere derivar en soluciones de otro tipo. Bueno, por eso queríamos hablar un poco con vos, así que te agradecemos el contacto. Bueno, por favor, muchas gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Bueno, ahí está entonces planteado el tema, vamos a ver qué pasa en el transcurso de la tarde y por supuesto mañana cuando se dé cuoron finalmente para el tratamiento de esta modificación, extensión, ampliación de la ley de emergencia alimentaria hasta el 2022. Sí. Esperamos.